Y hola chicos y hola chicas de youtube como están una vez más aquí Mike Terraria en el nuevo video Y en el video de hoy gracias a que algunos me han insistido que regresemos a esos años 2012-2015 Hoy amigos míos les voy a hablar de unas cuantas curiosidades de Terraria para los que son un poco nuevos Y tal vez si ya llevas un tiempo jugando puede que te lleves algunas sorpresas con esto Así que esto es cosas que quizá no sabías sobre Terraria Así que vámonos rápido y empecemos con un poco leve vamos con la muralla de carne La muralla de carne uno de los jefes más importantes del juego También uno de los más curiosos ya que hay varias cosas interesantes cuando lo invocas Cuando peleas con él y hasta cuando lo vences Primero es uno de los dos jefes que se invoca por medio de muñecos vudú Y bueno el segundo jefe que se invoca con muñeco vudú es Skeletron Sé que hay varios que no saben que existe este muñeco Pero se consiguen la mazmorra después de matar al susodicho Así que si no lo sabían también se los presento Ahora, la muralla al momento de invocarse es el único jefe que no puede despaunear Mientras todos los demás dicen Ya lo maté Hasta la próxima La muralla de carne solo acelera hasta el final del mundo hasta desaparecer Y algo que la mayoría sabemos es que al momento de matarla Activa el famoso Hardmog El verdadero juego de Terraria mejor conocido También este jefe es uno de los que están más relacionados directamente al lore del juego Ah si, no lo sabías Este juego tiene un lore entero El cual explica lo que pasa en el mundo Lo que pasó con Moonlord El guía La adriada Lo que pasó con la mecánica Y con el duende de chapuzas Prácticamente todo lo que hay en el juego Tiene una historia Y te la contaría Pero... Supongo que es técnicamente posible Aunque ya me puse la pijama Y también si se quieren ver super facheros junto con su mundo Una de las curiosidades más viejas que los que juegan desde la 1.2 recordarán con mucho cariño Es que si usas las gafas de sol refacherísimas El sol te seguirá la corriente usando igual unas gafas parecidas a las tuyas Era un detalle que los oldschools recordamos con mucho cariño Pero también hay algo que sucedía por aquella época Muchos íbamos a la mazmorra intentando matar al guardián solo por gusto Este guardián da una de las mascotas pues más difíciles de conseguir en el juego prácticamente La cual pues es prácticamente el guardián Pero antes de que empezara esta fiebre por matar al guardián Este no dejaba nada Imaginen la situación Cientos de jugadores matando a uno de los enemigos más difíciles en ese momento del juego Horas y horas de juego para conseguir lo necesario Para que al final se dieran cuenta Que no dejaba nada de nada ese guardián Los de Riloye que en ese momento se apiadaron de esas almas Y decidieron dar un premio de consolación a los pobres chicos que se esforzaban en matar a este enemigo Y les dieron esta mascotita Y así es como el guardián de no dar nada pasó a dar una mascota por lástima a los jugadores Hablando de recompensas Hay una de las peores situaciones de tu juego Y de las más desafortunadas que hay Estoy hablando de al momento de matar a Moonlord Cuando su cadáver está explotando Si se te ocurre La maravillosa idea De pasar por sus manos Estas aún te harán daño Y si, si, si se te ocurrió la fantástica idea De morir cuando este Moonlord está muriendo El juego tomará en cuenta que mataste a Moonlord Pero no tu personaje Prácticamente ese mundo habría terminado el juego Si estás jugando en experto Pues no consigues la bolsa Y si estás jugando en normal No dropea nada Moonlord Así que de nada Por la nueva inseguridad que te acabo de colar amigo mío Ahora Poniéndonos un poco más serios Hay una teoría que es bastante mencionada Al momento de hablar sobre el pescador De Terraria Ya que este NPC nunca muere Sus frases son un poco raras Y además lo encuentras Entre muchas comillas Dormido en el océano Se cree que este NPC en realidad es un fantasma Deambulando por el mundo de este juego Tú, jugador Al ser el primero que ve Después de su muerte Él aún no acepta este hecho Y se queda en tu casa A torturarte Con sus miles de misiones Pero eso es una historia De otro video ¿Verdad? Y ya que sacamos al tema A los muertos Y ¿Quién más muerto que el Ockram? Jefe supuestamente exclusivo de Android Pero Luego dijeron Es buena idea sacarlo de exclusividad Y lo metemos también en las consolas Como verga no Pasó de solo en móviles Ahora aparecer en todos lados Menos en PC Después de todo este desmadre Dijeron Jejeje Ey Ey Jeje Y si para el 1.3 De todos los dispositivos Quitamos la única diferencia lógica Que hay de tenerlo Aquí Que en PC Quitamos la mala jugabilidad Y la dificultad Para prender los botones No El Ockram ¿Ese qué? Solo lo hacemos como si nunca hubiera existido Ah Está bien Y esa mis niños Fue la historia de ser un exclusivo A ser explotado por todos lados Y luego hacer Como si nunca hubiera existido Básicamente como Fall Guys Pero este duró mínimo 3 años en el mercado Y por último Para cerrar estas curiosidades Hay muchos yoyos en Terraria Que existen en la realidad Si en la realidad Como estás escuchando Ya que esta fue una colaboración con una tienda Cada yoyo que existe en el juego Que tenga esta marquita Es porque lo puedes comprar físicamente en esta tienda Y si te lo estás preguntando Si son muy caros O por lo menos para nuestro nivel latinoamericano Así que yo diría que 100.000 suscriptores Y hacemos sorteo de estos yoyos Si que si Así que con este dato amigos Ya me despido Muchas gracias por ver el video de hoy Espero si haya llegado los 8 minutos Si no he llegado los 8 minutos Voy a poner un reloj justo ahora No sé ya llegué a los 8 minutos Ya llegué Bueno Muchas gracias por ver el video de hoy Nos vemos en el siguiente video No olvides suscribirte También me sirve Un saludo a todos Y nos vemos para la siguiente Y... Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!